Música Música Buenas, Buenos Aires Feliz Esper Thanks Siempre con la voz antoroytera Ahora Cuéntame, señor Qué he dicho Qué editor Yo te quiero Música Cuántas veces yo te he dicho Que te doy la teniendo Una sola vida fe Una sola vida fe Una sola vida fe Que por ti me despediera Una sola vida fe Que por ti me despediera Una sola vida fe Que por ti me despediera Los mexicanos arriba Y las patas arriba Hermano, ¿qué pasó? ¿Cuándo la perdí? ¿Qué pasó? Dejé que se vaya Déjalo que se vaya Cuando te dicen que me voy Tienes que se vaya Más bien ayuda la distancia maleta Algún día volverá Arrepentida volverá Más bien vida, más bien vida Más bien vida, estoy pasando Más bien vida, más bien vida Más bien vida, estoy pasando ¡Buenas rocas! Hola Supervisor Se verdad es que no dejeste volver ¿Van a que terminar? ¡Volvete a salir amorover! ¡Hola Ashman! Se verdad es que no dejeste volver ¿Van a que terminar? ¡Volvete a irocal! ¡Volvete a salir amor! Bailando, bailando, bailando ¡Sembal,iobbek,ate Pacheco! ¡Thanksبار feliz! ¡Sembalickcellos resuelggos! La voz Santo Domingana Ahí está la voz Santo Domingana Vamos bailando O sea, está debajo de su parcito ahí Sonido al video debajo de su paparazzo y cada notario Nuestro reportero A llevar a los paparazzi de América a televisión Que malas son las mujeres, eso es lo que es promulgar Vamos a venir a engañar con gran facilidad Que malas son las mujeres, eso es lo que es promulgar Vamos a venir a engañar con gran facilidad Vamos bailando, bailando Vamos bailando Vamos bailando Vamos bailando PARTO PLANOS Dos amigositos, PARTO PLANOS Morriba La solta Arriba Los mexicanos Los mexicanos Los mexicanos Cuentecita ¡Vamos! Buenavidad Para David y Moisés Claros Para nuestro señor alcalde con todo cariño ¿Dónde está David, Moisés Claros? La placa de la latinidad que salimos Que matan solo mujeres 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 O sea, me engañan con gran facilidad Vamos bailando, bailando A ver, cuidado No, con mi piñal, no voy a irse a cañar ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora! Los invastibles y los chancayanos ¡Yo sí! La voz de Álvaro Robert Robert, Robert, Robert Pacheto Así se baila en la Xanda Vida, Flores, la Xanda ¿Cómo se baila los chicas, los chicos? Ahora Zapateadito Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito No, porque te vengo a ver Te veo No, porque te vengo a ver Los amigos de la Orquesta Corazón Antigna de Cuyun, un abrazo para la Orquesta Corazón Antigna de Cuyun. ¡Vámonos! ¡La Orquesta Corazón Antigna de Cuyun! Un abrazo para ellos. ¡Claro! ¡Grandes músicos! ¡Eso! ¡Arriba en la exanga! ¡Todo está diciendo que eres! ¡Las manos arriba, los besos arriba! ¿Dónde están los chaleos? ¡Arriba en la exanga! ¡Fuera, en el exenio! ¡La voz a todos los ingresos! ¡Fuera, en el exenio! ¡Fuera, en el exenio! ¡Eso sí! ¡Fuerna, la voz! ¡Dale, la voz! ¡Fuera, la voz! ¡Fue la voz! ¿Qué haces con ellos acá? Tranquilo, su patrón Tranquilo, su patrón ¿Cómo estás bailando conmigo? ¿Cómo estás? Yo pensé que eres hermano de todos ¿Qué haces con ellos? ¿Qué haces con ellos? ¿Qué haces con ellos?